En Cancún, una docena de integrantes del comité actual del sindicato de taxistas Andrés Quintanarro renunciaron al puesto para participar en la renovación de su directiva del periodo 2018-2020. Además de delegados y personal administrativo, cuyo líder actual, Erick Castillo, afirmó que hay piso parejo para todos. Nadie debe utilizar vehículos y recursos del gremio y el personal apoyará a sus preferidos fuera del horario laboral. Durante 28 días, cinco plantillas registradas para contender por la Secretaría General realizará actos proselitistas para dar a conocer sus propuestas a más de 8.250 socios y a más de 9.000 operadores. Las plantillas están conformadas por 28 concesionarios y la elección se realizará el próximo 25 de noviembre. Y contienden Erasmo Avelar, Cámara de la Planilla Verde, Manuel Pérez Mendoza, Planilla Amarilla, Alejandro Peralta Chávez, Planilla Morada, Alejandro Peralta Paredes, Planilla Blanca y Facundo Martínez, San Miguel, Planilla Café.